Hola, ¿qué tal? Hoy, decimocuarta etapa de la Vuelta Ciclista de España 2021, una etapa de montaña entre Don Benito y Pico Villuercas, ya en carrera, 50 kilómetros para línea de meta, hay un grupo de escapados, el pelotón se encuentra a 9'49, aquí el pelotón tirado por los Jumbo, los hombres de Roglic. En el grupo de escapados se encuentra Bardet, Holmes, Van Marke, Pico, Vain, entre otros. Del grupo de escapados saltan estos tres corredores, Prodom, Navarro y Holmes, 48 para línea de meta. Se mantienen estos tres escapados, Holmes ha sufrido un pinchazo, pero vuelve, va a volver a cabeza de carrera. El pelotón se encuentra a 10'50. Vain, que sufre una caída, aquí cuando estaba situado junto al coche, pierde el equilibrio y se va al suelo. Pero bueno, se va a reincorporar con el grupo de escapados. 33 a meta, el pelotón siempre tirado por los Jumbo. Está la situación de carrera, el grupo perseguidor a 45 segundos y el pelotón a 12 minutos, 30 kilómetros para línea de meta. Y a Holmes se ha reincorporado a cabeza de carrera. Grupo perseguidor, Van Marke se sitúa entre medias. Van Marke, que coge a cabeza de carrera y se forma este cuarteto. Por detrás, el grupo de Bardet. Y nada más alcanzar el grupo de Bardet a cabeza de carrera, es Prodom y Dani Navarro, que vuelven a saltar. También Van Marke, formándose este terceto. Pero mala suerte para Dani Navarro y Marke, que se van al suelo. Ahora Prodom es el cabeza de carrera. Por detrás, el grupo perseguidor, con Champousin, Errada, Bardet, Zeynes, Holmes. Saltan estos tres corredores del grupo perseguidor, Navarro, Gibbons y Zeynes. Dani Navarro, que se ha recuperado de la caída. Y ya se va a comenzar la última dificultad del día. El pico Villuerca, una longitud de 14,5 kilómetros y una pendiente media del 6,2 y máxima del 12. Vemos el grupo de Bardet. Bardet, 6, que se encuentra entre medias. El pelotón a 14,10. 10 kilómetros para línea de meta. Aquí Bardet, que va a coger ya cabeza de carrera. Y nada más coger al cabeza de carrera, se va a ir solo. Bardet, cabeza de carrera. En el pelotón, ahora, son los Movistar, rojas, tirando del pelotón principal, los Jumbo a rueda. Grupo perseguidor, que vemos con Errada, Vine, Prodom, Champousin, Zeynes. Y Vine y Errada, saltan del grupo perseguidor para ir a buscar a Bardet. Mientras tanto, en el pelotón, son los Cofidis, con Martán, los que van a intentar salir del grupo. Aquí vemos al líder, a cola del pelotón principal. Aquí Martán, que salta del grupo. Y Bardet, que vemos ya en los últimos metros, que va a proclamarse ganador de esta etapa. Gran victoria para este corredor. Bardet. Entrando también, Jesús Errada y Vine. 43 segundos. Y en el grupo principal, donde están los hombres que luchan por la general, aquí vemos al líder, a cola también. Vemos aquí al grupo de los Jumbo, tirando del pelotón principal. Chicone, que va a ser neutralizado. Y ahora, nada más neutralizarlo, salta Superman López. Ahí, poniendo, tensando, el pelotón, la cuerda. El líder, a cola, rueda de Martán. Ya van a entrar en los últimos compases de esta etapa. Y justo en el último repecho, es Roglic, el que acelera, llevándose a rueda a Enric Mas. Ahora entrando ya López y Roglic, el grupo de Roglic, entrando a pocos metros. Ahora van a hacer su entrada, el resto del pelotón principal con el líder. Bueno, esta es la clasificación provisional de la etapa de hoy, con Bardet como vencedor. En segunda posición, Errada, 44 segundos. Dando tiempo a Vine. Picot, a 1'12". Le siguen Champousin, Jhon, Zeiss, Genietz, Brodome, Tragnik, Gibbons, Navarro, Sutherland, Bagués, Demar y López, a 10 minutos. Roglic, a 10'25". Enric Mas, con el mismo tiempo. Y Bernal, también con el mismo tiempo. Y la clasificación general, que sigue encabezada por Eiching. Y Eon Martán, segunda posición, a 54 segundos. Roglic, que se ha acercado con unos pocos segundos a 1'36". Enric Mas, a 2'11". López, a 3'04". Haig, a 3'35". Bernal, a 4'21". Yates, a 4'49". Le siguen Kuss, Grotchatner, Blasot, Chicone, Mader, Menges y De La Cruz. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que les haya gustado y se suscriban a este canal. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo.